Rondas los 65 años, has fumado toda la vida y ahora sientes que vas a hacer algo a cualquier mínimo esfuerzo, te falta la vida, que no llegas, que te quedas sin aliento. Tienes que prestar atención porque, bueno, pues vamos a hablar del enfisema pulmonar y puede ser que formes parte de ese 40% de personas que en los últimos años se ha incrementado esta enfermedad. ¿Exactamente qué es un enfisema pulmonar? Porque te asusta, de momento lo ves, que te asusta. ¿Y cómo ha aumentado tanto? Sí, y cuando ves las consecuencias te asustan más todavía porque limita la vida muchísimo. No queremos asustar a nadie, pero sí tenemos que estar muy atentos. Pero sí que tenemos que tener claro que si esto no se le pone pies en la pared sigue aumentando y complicando la vida. Un enfisema no es más que un atrapamiento de aire dentro de tu propio pulmón. Fíjate, el pulmón que lo utilizamos precisamente para meter aire, oxigenar la sangre y expulsar el aire, pues hay ocasiones en el 99% de los casos o más relacionadas con el tabaco en el que se produce una rotura de unas estructuritas. El pulmón, que estamos viendo, los pulmones que estamos viendo aquí son estructuras que asemejan un panal de abejas en su interior. Si cogiéramos los fragmentos más pequeños del pulmón que están al final de los bronquios y que como son muy pequeñines llamamos bronquiolos, los bronquiolos que son estos pequeños tubitos terminan a su vez en esta red de panales como el panal de una abeja que nosotros llamamos alveolos y son la última estructura donde el aire penetra, la sangre extrae el oxígeno del aire y luego ese oxígeno llevado a todo nuestro organismo. De aquí se lleva al corazón y del corazón se bombea esa sangre oxigenada a todo el organismo. Cuando hay una persona enfisematosa, cuando se ha producido un enfisema por culpa fundamental del tabaco, empiezan a romperse estos tabiques, lo que separaría una celda del panal de otra celda del panal. Aquí lo vemos perfectamente. Los tabiques se rompen y cuando se borran los tabiques se pierde la capacidad de extraer el oxígeno del aire y llevarlo a la sangre. Eso es lo que ocurre. Que aparece la fatiga, que aparece la dificultad para respirar, aparece la disnea. Que no tienes aire. Exactamente. Fíjate en este gráfico tan bueno que nos ha buscado Lucía como incluso podemos ver que hay una cosa muy característica. Desaparece el color rojo que indica viveza en nuestro organismo, que indica oxígeno y sangre en nuestro organismo y se empieza a poner oscuro, se empieza a poner amoratado. Nosotros lo llamamos cianótico porque aquí hay poco oxígeno y ese poco oxígeno se puede llevar en muy malas condiciones a la sangre y cuando hacemos el más mínimo esfuerzo que requerimos más oxígeno, subir una escalera, caminar deprisa, movernos, agacharnos, hacer la cama, ir al cuarto de baño, eso empieza a comprometer la capacidad para respirar. Y son personas... Y son cosas cotidianas y normales y sencillas. Que ves que le falta la vida, que le falta consecuencias. Es que le falta literalmente la vida. Consecuencias. Primera y fundamental, dejar el tabaco. Lo que se ha roto no se va a recuperar. No vamos a engañar a nadie. Pero hay muchas estructuras que están a medio romper y con estas estructuras a medio romper somos capaces de vivir perfectamente. Por tanto, vamos a dejar que esto frene esa rotura y vamos a procurar que esto mejore con un poco de rehabilitación respiratoria. Vamos a enseñar a nuestro pulmón... Tratamiento, vamos a tratamiento. Exactamente. Vamos a enseñar a nuestro pulmón a que utilice mejor el aire que mete dentro. Vamos a enseñar a nuestro pulmón... A mejorar la calidad de aire. A mejorar la calidad de aire. Nos podemos ayudar de broncohidratadores, de esos inhaladores que utilizamos, hasta que nuestro pulmón restituya un poquito su capacidad de mantener oxigenado nuestro organismo. Por tanto, eliminar el tabaco y utilizar broncohidratadores. Si no eliminamos el tabaco, lo demás no va a servir para nada. Bueno, vamos a empezar por eso porque es terrible ver a personas que es que se dejan el aliento en cada paso. Exactamente. Gente muy joven que deja de hacer su vida normal. Exactamente. Y que lo merman. Lo merman muchísimo. vamos a poner por nuestra parte todo lo que podamos. Exactamente. primeramente... ¡Gracias!